...común es la autoayuda. ¿Cuál es el problema que él le detecta a la hora de trabajar, por ejemplo, un modelo de amistad? Y es que la autoayuda está centrada en ti. Con lo que intentar trabajar esa mejora de ti, teniendo en cuenta al otro, no parece que sea el eje común del libro de autoayuda. Así es que al final intenta buscar un manual que no te conoce de nada, que no sabe de ti absolutamente nada y te va a dar una receta genérica que tú te vas a tener que aplicar y que si no te sirven acudirás a un segundo libro de autoayuda. Porque es como una especie de cadena que no tiene fin. Es decir, hay unos libros que te dicen, tú puedes conseguir el éxito si sigues 21 pasos, si durante 21 días y tal, tal, tal. Y cuando no lo consigues, hay unos segundos libros de autoayuda que te dicen cómo salir de las desesperanzas, del desánimo, el que te ha invadido. Con lo que hay una especie de reciclaje interno de un consumo de autoayuda que deja desamparada la sociabilidad del individuo en donde hay un contacto personalizado. Entonces, creo que tendríamos que intentar recuperar ese valor de la amistad tan maravilloso de decirle a nuestra gente joven, tenéis que seguir trabajando las amistades. Las amistades se trabajan, es decir, se tienen que afianzar. Llevan una inversión de tiempo y llevan una inversión de atención. Y a veces se nos olvida esto. Y claro, cuando de verdad ya necesitas un hombre en el que llorar, no lo tienes porque has perdido esa inversión. Y acudes a lo más sencillo, que son esos manuales de autoayuda que son bestsellers a nivel mundial. Gracias.